Hace unas horas, un juez de control vinculó a Proceso a Saúl N. por su probable participación como autor material en el feminicidio de una joven universitaria, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien en vida respondiera al nombre de Yadira N., hechos ocurridos el 10 de octubre de 2023 en el municipio de Tapachula. La fiscalía informó que el juez consideró que los datos de prueba ofertados fueron suficientes para vincular a Proceso al imputado. Se otorgó un plazo de investigación complementaria de cuatro meses y medida cautelar de prisión preventiva.